Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les traigo El tiburón tóxico. Es una película del año 2017. Justo cuando pensé de que, digamos, había visto todo en cuanto al mundo de los tiburones, me encuentro con esta película. Me llevó cuatro veces poder empezarla a ver, porque realmente tiene un comienzo que es un bodrio. Pero mejor al final, ¿no? Es una mala película, un placer culposo, solamente para amantes del cine B. Pero es tan ridícula que llega un momento que uno quiere ver dónde va todo lo que te plantea, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, dice que en un resort tropical para parejas se convierte en un infierno cuando sus visitantes descubren que un tiburón venenoso está infectando el agua que lo rodea. Y el tiburón no solo acaba con sus víctimas, sino que usa un proyectil de ácido para cazar dentro y fuera del agua, ¿no? Esta película es maravillosa. Tiene una introducción en donde hay, digamos, una pareja que está andando en cuatriciclo, el tipo se va directo a una piedra, no sé si para suicidarse, porque se dio cuenta de la película que está o qué, y cae en la orilla. Sinceramente está bastante bien la escena, aunque se nota algún que otro efecto, pero está bastante bien. Y queda ahí, imagínense la orilla y un poquito de agua que le está mojando, ¿no? Y parece que está intoxicado con algo y va la chica a ayudarlo y se lo extermina con el tiburón y aparece ahí el tiburón en todo su apogeo y mal CGI con las letras de tiburón tóxico, ¿no? Y así empieza, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia de, digamos, una pareja que rompió y se quisieron ir a un resort para, digamos, para solteros, para conseguir pareja, para olvidarse del otro, y justo coinciden en este resort que queda en una isla, en Panamá o uno de esos lugares. En este resort se pueden hacer un montón de cosas, dirigido por un montón de retrasados mentales. El chef está tratando de pescar porque, para ubicarnos, dice que hace una semana que no puede pescar y que se le rompen todas las redes y no sé qué. En un momento sale el tiburón, le estira con el chorro verde en CGI y, bueno, se los come, tanto al chef como al ayudante, que te dan un trasfondo, que es un chef de Nueva York y que era, no sé si era bueno, y que terminó ahí en la isla y como que el tipo está un poco resentido porque tuvo que dejar de ser un chef allá, no sé por qué, no tenía trabajo. Cosa que no nos importa, porque en realidad estamos viendo la película de un tiburón tóxico, o sea, no importa. Deja la mano el tiburón que tiene tatuado en los nudillos la palabra chef, para que nosotros sepamos y más adelante en la película encuentren que el chef fue comido. Se llama Dominico, creo, o algo así. Chao, Dominico. Y, bueno, tenemos a esta pareja que están ahí, digamos, con histeriqueos, que se pelean, que no te quiero, que sí te quiero, que no te soporto, que sí te soporto. Cada uno de ellos fueron con sus amigos, ¿no? Entonces se habla de que, de las tres amigas, tenemos a la protagonista, que dicen que es nerd, pero en un momento se olvida la película que es nerd. Después tenemos a otra amiga de que es alérgica a los mariscos y otra que es superviviente, ¿no? La superviviente muere de entrada. La, digamos, la protagonista tiene un imán que aparentemente con el agua salada genera unas ondas electromagnéticas que alejan a los tiburones, que es una porquería la perotá. Ponele. Y la otra amiga, bueno, no termina muy bien, pero sabemos que es alérgica. Es alérgica a los mariscos y suponemos que va a morir por alguna alergia o algo de eso, ¿no? Cosa que no se cumple, pero bueno. El tiburón ataca a una de estas amigas y empieza a delirar, ¿no? Entonces ahí plantean, de la nada, que aparentemente, seguramente la herida, una herida necrotizante que tiene que estar muy bien hecha, porque por lo general las toxinas generan ese tipo de heridas. Me sorprendió, pero acá hubo búsqueda en Google, en esta película, eso seguro, de que seguramente sea alguna toxina que hay en el lugar, ¿no? Entonces esta mujer, que en teoría es nerd, plantea eso, pero queda ahí como colgado, ¿no? En un momento esta amiga se enloquece y muerde al médico que hay ahí en la isla y digamos que el médico empieza también a mostrar signos de rabia, ¿no? Aparentemente las líneas fueron cortadas por este tiburón, entonces deciden ir con uno de los amigos, un amigo del protagonista que es de color, que trabaja en telecomunicaciones a tratar de arreglar la línea telefónica para poder hablar, digamos, a la península. Y le dan un arpón, ¿no? Un tipo que no sabe usar el arpón, le dan un arpón. Entonces en un momento se empiezan a pelear con el tiburón este, mata a un protagonista random, uno de los que están por ahí. La otra protagonista que está le dispara al tiburón, le pega un arponazo, y este cuando va a disparar, yo pensaba, lo único que falta es que le pegue con el arpón a esta protagonista, ¿no? Pero eso estaría fantástico y fabuloso, y es tal cual, le atraviesa la pierna con el arpón. Todo lo de la toxina que plantearon al principio, que si, digamos, estaba el tiburón, generaba toxinas y vos te desmayabas, ya no se aplica. Y esta mujer no es afectada por esa toxina, solamente el problema es el arpón. Y yo pensaba, bueno, está, es el tiburón tóxico, no importa. Por ahí encuentran un kit, un kit para medir la contaminación del agua, ¿no? Y descubren que es arsénico lo que hay ahí en el agua, ¿no? Mientras tanto, el doctor empieza a morder gente, y la amiga de esta protagonista empieza a morder gente, y esto se transforma en una película de zombies, ¿no? Y yo pensaba, ¿a dónde vi estos conceptos antes? Porque todos me sonaban, una isla, tiburón, gente zombificada, ¿no? Y, claro, la isla era el tiburón de dos cabezas, que era todo en un islote, en un camalote, creo que era. Después tenés, en el tiburón de dos cabezas, después tenés los zombies, son del tiburón zombie y del tiburón exorcista, es el mismo concepto, hasta con los ojos pintados como que estuvieran poseídos, y usan el concepto del tiburón zombie, de que es un virus que los, digamos, que los infecta. Y después tiene conceptos de tiburón, porque los planos son copiados, copiados, tal cual, de tiburón. Y tiene los saltos de flipper del tiburón, de películas como Megatiburón, en donde salta como flipper a arrancarle la cabeza o comer gente, o salta sobre barcos a reventarlos. Es apasionante el nivel de plagio que se ve en esta película. La cosa es que los zombies empiezan a seguir a estas dos protagonistas, y el protagonista de color, junto con el protagonista principal, salen en el barco que está tratando de arreglar, y en un momento, o casualidad, se rompe el motor y se queda por ahí. Estas protagonistas se están corriendo, se tiran al agua, porque hay una horda zombie tiburonil que anda por ahí, y que se los quiere comer, poseídos. No tengo ni idea que son, pueden... Esta película es el... Imagínense que hubo una orgía entre los zombies de 28 días después, con el hombre tóxico, con Megatiburón. Se juntaron todos, se empardaron en una orgía infinita, y salió esto. Entonces ellos se tiran a nadarse, desesperadamente, con un montón de imanes, porque dicen, sí, los imanes nos van a proteger, y después descubren que los imanes no sirven para nada. Y el tiburón empieza a comerse a todos estos poseídos, y ahí me faltó la transformación. Yo dije, esta gente se tiene que transformar en hombres tiburón, y ya llegamos a ese grado. Vemos canibalismo en el medio, vemos frases épicas como, voy a matarlos a todos como si fueran marionetas, no sé qué significa, pero calzó. Vemos a esta gente nadando y el tiburón comiendo gente, y en un momento esto se transforma en una parodia. Yo decía, ¿estos son zombies o son gente realmente infectada? Pero no, a uno le arrancan la mano, y el tipo agarra la mano y se pone a jugar, y dice, no, son zombies. Definitivamente son zombies. No importa, no le importaba. El director dijo, rueden, esto está bien, está bárbaro, queda, se imprime y va a edición. La cosa es que esta gente termina nadando. Y el tiburón empieza a tirar ahí sus chorros tóxicos, pero bueno, nadie se contagia, nadie nada. Se deja de aplicar eso, porque si no terminaría enseguida. Y en un momento dicen, ¿cómo lo matamos? Entonces dicen, el arsénico explota, vamos a pegarle una bengala. Entonces, eso sonaba raro, y me puse a leer un poco, porque esta película me llevó a ir al Google. El arsénico es volátil en estado gaseoso, pero estaban planteando arsénico en estado líquido, que no es volátil, ni en estado sólido. Qué raro de encontrar. O sea, me sirvió esta película para aprender más sobre el arsénico. Aparte, el arsénico te hace delirar cuando ya estás totalmente envenenado, aunque es un factor que se necesita para la vida. Irónicamente, cuando consumimos carne, vegetales, sobre todo carne, y en pescados y moluscos aparece mucho arsénico, que es necesario para la vida, pero no se sabe por qué. En exceso, es tóxico. Pero bueno, todo esto no lleva a nada, porque después me di cuenta que estaba buscando información de algo, de una película que se llama El tiburón tóxico. Dije, ¿por qué estoy buscando información de esto? Ya está, créele. Y le creí. La cosa que en un momento le pegan una bengala, el tiburón salta como si fuera flipper, tira el chorro hacia arriba, le cae en la boca y explota. ¿Por qué? Porque sí, no sé. No quise preguntar y dije, qué bien, ¿no? Nuestros héroes terminan llegando, nadando a la costa de la península, y ahí descubrimos de que la amiga está poseída, y tiene el germen tiburón zombie, y va a contagiar a todo el mundo. Y ahí termina esta película, esperando una secuela, que si no la han hecho hasta ahora, seguramente no va a salir. ¿Qué les puedo decir de esta película? Esta película lo tiene todo. Esto es como ver fuerza cruda. En esa película, una película del 80, creo que la hice en la review, y la pueden ver, que habían caníbales, vampiros, kung fu, ninja, zombie, de todo, bueno, esto es igual pero a lo tiburón. Acá van a ver canibalismo, van a ver zombies, van a ver ataques de tiburón, van a ver toxinas, van a ver quemaduras, y van a ver transformaciones, va a ver gente que parece poseída, pero en realidad parece que es un virus, pero pueden ser las dos cosas, no interesa, van a ver el química, esa burbuja tecnológica, que no te lleva a nada, y que dicen, esto funciona de esta manera, bueno, funciona para todo, no importa, no hay trasfondo, no hay nada, los personajes son extremadamente planos, si uno desea que todos mueran, y en realidad lo que te atrae de esta película es decir, hasta qué nivel vas a llevar esta burrada, ¿no? Tiene unos 40 minutos que son un bodrio, sinceramente lo sufrí, pero después que empiezan con las burradas, no para, se ve que en un momento el director dijo, esto no lo vendemos, esto es un culebrón, no tiene sentido, tenemos que hacer algo, y empezaron a tirar todas las ideas, alguien debe haber preguntado, ¿qué hay en este género que podamos agregar? Y empezó a agregar todo, y de hecho, agregó todo, al punto que en un momento, estás esperando que agreguen más, a mí me faltaron, mega pirañas, y me faltó una mutación, si me hubiesen agregado una mutación, yo creo que esta película podría decir, que era una de las mejores, peores películas que he visto en mi vida, sinceramente, a todos los amantes del cine B, del cine bizarro, de ese cine ridículo, que se las recomiendo, van a empezar a ver, y si vieron muchas de este tipo de películas, van a empezar a captar de dónde son los plagios, plagian películas que plagian otras películas, y es tan aberrante el producto final, y es tan extraño, que uno termina diciendo, es fabuloso, es fabuloso, nunca me imaginé esta mezcla, y sinceramente les digo, de todas las mezclas que he visto, y ya el tiburón zombie me había dejado, con el what the fuck, esto lo superó, así que los voy a dejar los links, porque la mayor parte de estas películas, que les he mencionado que son plagios, les voy a dejar los links de todas, seguramente vayan apareciendo tarjetas, arriba, de todas estas películas, porque casi todas tienen la review, y realmente les recomiendo, si son amantes del cine malo, véanla, y si no les gusta el cine ridículo, el cine malo, no se acerquen, no se acerquen, porque esto es tóxico, mal CGI, malas actuaciones, mala historia, pero entretenida, esto es como intentar hacer una película, y como tratar de levantarla, en tiempo real, porque ya les digo, llegaron a los 40 minutos, dijeron esto, hay que agregarle algo, bueno, vamos a ir agregando cosas, y acá, en un momento, plantean que la enfermedad, se transmite a través de esa toxina, del agua, pero después se transmite, a través de las mordeduras, estaba esperando que esa mujer, que estaba toda abierta, y toda comida, en un momento se parara, y fuese un zombie, no sé si aparece, capaz que aparece en algún plan, y yo me la perdí, pero es apasionante esto, véanlo, por favor, y si la vieron, les pido, por el amor de Dios, comenten que les pareció, quiero saber, que les pareció, algunos van a decir, esto es un desastre, esto es una mierda, esto es, pero por favor comenten, porque quiero saber, que les pareció, porque esta película, es una, ya debería ser película de culto, hasta luego, y buena semana para todos. Gracias. 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 Gracias.